No podrás detenernos, comienza la revolución Tiendrás que dispararnos, pero hay que echarle valor La música no cesa, fluye en la habitación Así que ni lo entiendes, somos más grandes que Dios Ambidia te corro y sabes que no ganarás Tu vida es muy triste y nadie te puede ayudar Por eso buscas lío, por eso quieres acabar Con nuestras ilusiones, pero no lo lograrás Lárgate, muérete Somos más fuertes de lo que te crees Ni tú ni nadie acabarán con nuestra fe Cállate, muérete Olvida todo a nuestros comienzos Y calla, morirás odiándome ¡Gracias! ¡Gracias! Lárgate, muérete Somos más fuertes de lo que te crees Y nadie acabarán con nuestra fe Y nadie acabará con nuestra fe Cállate, muérete ¡Gracias! Lárgate, muérete ¡Gracias! Lárgate, muérete ¡Gracias! ¡Gracias! Lárgate, muérete